Juega la fría Juega la fría Órale, como ves, puedes o no puedes ¿Quién eres? ¿Tú eres macho? Yo no lo creo Dígame, acabes de bajar de cero El bando mío crees que me puedes besar Órale, como ves, puedes o no puedes ¿Quién eres? ¿Tú eres macho? Yo no lo creo Dígame, acabes de bajar de cero El bando Juega la fría Juega la fría No chudo, sin fuerza, gano la carrera Conmigo, las señoritas Dígame, papi, mi tierra, mi carro Bajo y despacio, lo quieres, lo necesitas No chudo, sin fuerza, gano la carrera Conmigo, las señoritas Dígame, papi, mi tierra, mi carro Bajo y despacio, lo quieres, lo necesitas Bajo y despacio, lo necesitas Juega la fría 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 ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Puedes o no puedes? ¿Quién eres? ¿Tú eres macho? Yo no lo creo Dígame, acabes de bajar de cero No chudo, sin fuerza, gano la carrera Conmigo, las señoritas Dígame, papi, mi tierra, mi carro Bajo y despacio, lo quieres, lo necesitas Bajo y despacio, 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 lo necesitas